transcurre el año 2024 y en la serranía santiaguera se extiende la sequía la escasa pluviosidad y el recio sol amenazan con hacer sus estragos lo anterior sumado a las dificultades que se viven en estos complejos tiempos no es suficiente para amilanar el carácter emprendedor de hombres y mujeres que como robertico no menguan ante las dificultades es este hombre del bando de los emprendedores de esas personas que te hablan con seguridad de lo que bien saben hacer he hecho pruebas y por lo menos la yuca el boniato he tenido buen éxito luchar si esa es una vía que permite salir adelante en esta parcela se obtienen resultados que muchos pesimistas no esperaban una vez más se cumple la máxima martiana si el hombre sirve la tierra sirve todo lo hago porque me gusta de niño siempre me ha gustado tener y para dar al pueblo y que vamos a hacer tenemos una un momento muy difícil no hay lima no hay esto pero tenemos que buscar así el protagonista de este trabajo lo demuestra se enfrenta a las adversidades a las plagas y con su carácter emprendedor se hace camino al andar si tú no trabaja la tierra con amor no hay producción hermano con eso te digo que tú le sugiero a todos los campesinos que todo lo que vayan a hacer que lo hagan con amor es con tu cocina si no lo hace con amor no te queda bueno ernesto lópez garcés para el canal cubano de noticias